La primera infancia es como los cimientos de una construcción. Si esos cimientos están sólidos, seguramente el edificio que podemos construir va a ser muy alto, pero si los cimientos están flojos, seguramente ese edificio puede caerse rápidamente. Mi nombre es Estefany García, tengo 20 años, vivo con mi marido Alejandro, tengo dos hijos, el más grande tiene tres, el más chico tiene un año y medio, y vivo cerca de Sila Paulera, ocho kilómetros. Estaban preocupadas por el tema de habla de Tiago, el más grande. Tiene tres años y no habla mucho, no sabe expresarse. Me dijeron que lo ayudara, que cada cosa que él quiera, que me lo diga, es que tratara de estar encima de él, hablándole, diciéndole cosas, y también que le ayudara a hacer dibujos. Se evalúa con determinados elementos que contamos, que es un set que tenemos, que trae diferentes elementos para trabajar el tema del desarrollo, y ver cómo se cumple con lo esperado para la edad. Todo este trabajo tiene como objetivo disminuir la desigualdad, que todos tengamos las mismas oportunidades, independientemente si vivimos en la zona rural o si vivimos en la ciudad. Me ven llegar y salen corriendo a alcanzarme, digo, por lo menos a mí me alegra que ellos hagan eso, y disfrutar los momentos lindos que me dan. En definitiva, el desarrollo de nuestros niños va a depender de en qué medida las familias, con el apoyo del Estado, pueden acompañar este proceso.